Hola a todos, no se pierdan este 9 de agosto solo por... no... Hola a todos, no se pierdan este 9 de agosto, te veo, solo por... Este 9 de agosto, por este canal ¿Saben qué? Ninguna de las dos sabe nada Es el lunes 9 de agosto solo por Go Originals Antes era Go Producciones, pero Go Originals Así que, ahora, no se pierdan, te veo ¡Gracias!